¡Muy buenas desenlatados! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos con la Yamaha MT-09 SP limitable. Tenía muchas ganas de traeros esta prueba de esta moto, probarla yo también, porque es una moto que muchos me habéis recomendado a lo largo de este tiempo, cuando pude deslimitar mi MT-07. Muchos me decíais, cámbiate, 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 che, boludo, cámbiate a la MT-09, que es la siguiente ya, 114 caballos creo que tenía de aquella, o 115, en fin. Y no era una moto que estéticamente me llamase la atención. Y aquí estamos, hoy, en 2022, entrando prácticamente en agosto, probando esta maravilla. Y gracias, como no, a Expomoto del Cantábrico, que nos ha cedido esta unidad para probar durante el fin de semana. Lo importante es que en 2021 la MT-09 ya hizo una remodelación completa de la moto con un montón de novedades. Y la novedad principal de 2022 es la versión para helados. Y la novedad principal de 2022 es la versión para helados. Bueno, desenatados, pues en este caso no voy a hablaros tanto en las novedades que se incorporaron en 2021 a esta moto, porque, bueno, las hemos hablado prácticamente todas, si no todas, en el vídeo de la prueba de la XSR900 que hicimos hace un par de semanas. Que os voy a dejar, además, por aquí arriba en la tarjetita del vídeo para que podáis echarle un ojo. Aquí arriba la tenéis. Estamos con el motor CP3 de Yamaha de 889 centímetros cúbicos. Tengo que decir y agradezco un montón haber probado la XSR900 Full de 119 caballos antes que esta, limitada. Porque el motor sí que se comporta igual en el primer rango de régimen de revoluciones, hasta las 4.000-5.000 revoluciones se comporta igual. Pero a partir de ahí, pues el motor se convierte en un poquito, bueno, es más lineal, más dulce y no tan brusco. Pero en la full me ha encantado el motor y en este caso, pues bueno, tenemos más de lo mismo. Pero hay que entender que la versión está limitada, la moto está limitada no en admisión, escape o motor, sino que está todo hecho por ordenador, ¿no? Entonces tenemos una moto deslimitada de 93 caballos, 94 caballos aproximadamente, en su versión deslimitada. Y limitada, pues tenemos 47 caballos, 47,5 caballos. ¿Más que suficiente? Sí, lo podemos pasar bien, nos podemos divertir con ella. Pero no tenemos, obviamente, todo el potencial de este motor. Y luego tenemos, eso sí, el mismo par motor de 93 Nm. La versión limitada tiene la ventaja de ofrecernos muchas cosas de la versión full para personas que se están sacando el A2 o que tienen el A2 y gente, bueno, pues que lleva menos tiempo conduciendo motos y con menos experiencia, ¿no? Básicamente, entonces creo que sí, que esa dulzura que tiene ahora el motor a la hora de acelerar y todo esto, pues es muy bueno para la gente que está empezando. Y, bueno, en la versión de 94 caballos yo creo que estará bastante bien, ya tendrá bastante par motor. No llegará al nivel de las 118 o 119 caballos de la versión full, pero creo que no se va a notar tampoco la diferencia entre 94 o 120 caballos. Pues bueno, más que de sobra, que nos podemos divertir un montón para carreteras abiertas. En cuanto a la altura del asiento, 825 milímetros y, pues, yo llego con las plantas perfectamente al suelo, como veis. ¿No? En ese sentido, pues igual que la XSR o la MT07, pues llegamos muy bien al suelo, yo que mido unos 74. Muy bueno el hecho de llegar bien al suelo, sobre todo para ciudad. Cuando tenemos que maniobrar con la moto y la única pega es que tenemos un recorrido de manillar, pues, escaso o muy corto, ¿vale? No tenemos un gran recorrido de manillar y tendremos que quizás hacer, pues, alguna que otra maniobra más para mover la moto en parado. En cuanto al peso, tenemos 189 kilos de peso, bastante ligerita y está muy bien, me parece que está muy, muy bien. Y un depósito de 15 litros. Tiene el consumo aproximado de 5 litros, ¿vale? Tema de electrónica, como os conté en la XSR. Tenemos controles de todo tipo. En este caso, solo tenemos un modo de conducción, aunque aquí tenemos el 1. Supuestamente, por todo lo que he leído por ahí, en las versiones limitadas, el modo de conducción que establece la moto es el 2. Porque es el modo más equilibrado para una moto que esté, además, limitada, ¿no? Y luego tenemos control de tracción en diferentes niveles, ABS también, en diferentes modos. Anti-wheelie, control de deslidamiento de la rueda, tenemos un montón de cositas de electrónica, de seguridad, que, bueno, van a hacer la vida más fácil a la hora de conducir esta moto, sobre todo si estamos empezando. Tema de suspensiones, que en el modelo SP, la versión más completita, pues me parece la mejor opción, aunque sí, es algo más de, creo que quizás 1.000 euros más cara. Pero montamos ya unas suspensiones premium, tanto adelante como atrás. ¿Qué quiero decir? Alante tenemos una horquilla invertida Callaba, en su versión más premium. Y detrás, pues tenemos un monamortiguador All-In's, que también las dos, pues son totalmente regulables. Y son muy, muy buena calidad de suspensiones. La verdad es que se nota muy bien, nos va a mejorar mucho el paso por curva en la moto. Y va a dar ese punto de diferencia, quizás esa submersión pueda también suplir la falta de potencia que tenemos en la moto limitada. Que quiero decir, que podemos aprovechar estas suspensiones para entrar en una curva más rápido, poder hacer un paso por curva más rápido y suplir esa falta de aceleración que pueda tener la moto en su versión limitada. La verdad es que las suspensiones me están gustando mucho, se notan firmes, deportivas y tienen la ventaja de que podemos regularlas completamente a nuestro gusto. Entonces, yo ahora, obviamente, no las tengo reguladas, porque para el fin de semana no me voy a poner a investigar y regular las suspensiones para mí y todo esto. Pero cuando os compréis esta moto, si os la compráis, yo os diría que la reguléis, vayáis a un sitio a que la regulen perfectamente para vuestro peso y vuestro tipo de conducción. Y va a ser lo mejorcito que podáis hacer. Tema frenos, también frena muy bien. En este caso, Montanissing, y adelante llevamos doble disco con pinzas de cuatro pistones, en disco de 298 milímetros, si no me equivoco. Y atrás montamos un disco de 245 milímetros con una pinza de dos pistones. La frenada es muy buena. Y además, teniendo una moto de Carnet A, porque esto es una moto del Carnet A, tener esa moto limitada, quiere decir que de parte ciclo vamos sobradísimos en todos los aspectos. Toda su parte ciclo está desarrollada para un motor que rinde 120 caballos, para un motor que tiene unas prestaciones de moto de media alta cilindrada. Y con la moto limitada, pues nos sobra frenada, nos sobra suspensiones, en fin, nos sobra tecnología también de controles y demás, ¿no? ¿Qué tiene de pega más grande para mí el caso de esta moto? Pues bueno, que el precio es un poquito alto, ¿no? Es el mismo precio que tenemos si compramos la versión full, la de 120 caballos. Y bueno, pues es una moto, para mi gusto, un poquito cara, si la vamos a tener limitada. Pero compite, ahora sí, Yamaha contra Z900 y contra otros modelos de otras marcas también de ese segmento, que no tenemos, por ejemplo, con la 07. En cuanto a la postura de conducción, que no se había hablado de ella, pues es más de lo que yo ya sabía en su día. Es una postura, para mi gusto, es muy cómoda, ¿eh? Eso sí, es una postura muy cómoda. Te permite manejar la moto muy bien desde esta postura de conducción. La moto es súper ágil, eso no hay que discutirlo en ningún momento. Pero también es una postura de conducción para mi gusto, pues como manejar un pelín alto, vamos muy erguidos en la moto, los pies muy cómodos, sí que es verdad que las estriberas podemos colocarlas en dos posiciones. El manillar creo que también se puede ajustar si cambiamos estas piezas, creo que hay unas piezas para poder ajustarlo. Para mi gusto, el manillar tendría que estar un poquito más abajo. Y el asiento, pues bueno, personalmente no es el asiento que más me guste, es muy cómodo, tengo que decirlo. Pero yo por lo menos, a lo mejor, con los vaqueros de Kevlar, me resbalo bastante en él, no me sujeto bien. Pero atrás tampoco tiene una sujeción, ¿sabes? que me sujeta el culo atrás, que a mí me gusta bastante tenerla y sentirla, ¿no? Entonces, bueno, es un asiento para gustos. Para mi gusto no me gusta tanto esta forma de asiento, pero no es feo tampoco. Los neumáticos que monta esta MT-09 son los Bridgestone S22. Como ya os había probado en la otra ocasión, son unos neumáticos que me han gustado un montón. Me han dado muy buenas sensaciones. Montamos, como veis, la pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas. Es una pantalla pequeñita, pero lo tenemos todo en ella. Bastante visible la velocidad, las revoluciones, la marcha en Granada. Y luego, pues, podemos cambiar lo que queramos por aquí debajo, ¿no? Podemos cambiar si queremos tener el nivel de combustible, temperatura del aire, temperatura del motor. Un montón de parámetros. Podemos poner ahí diferentes a nuestro gusto. Y aparte de todo esto, pues, montamos toda la iluminación full LED, que me parece muy bonita, una gozada. Aunque el faro delantero, pues, bueno, es a gustos, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta, otros que sí que le gustan. Es un faro discutible, la verdad. Tenemos la maleta del freno delantero regulable. Y luego, que creo que no os lo he dicho, pues, también montamos de serie el cruise shifter. El cambio de marchas rápido para arriba y para abajo. El tema del control de crucero, y no sé si hay algún otro aspecto, vienen de serie con la versión SP. En la versión más básica creo que hay tres, incluso hasta tres paquetes diferentes para montar en la moto. Y luego un montón de accesorios que podemos ponerle... Sin duda la moto es muy ágil. Me parece muy ágil, muy divertida. Y con estas suspensiones la llevamos de verdad por donde queremos. Ya se nota un poquito más de aplomo cuando entramos más fuerte en una curva. Y la podemos sacar muy bien sin ningún problema. Y tenemos esa ventaja de que si somos, pues, novatos, poco expertos, con motos de estas cilindralas, de estas potencias, pues, en la versión limitable... Aunque intentemos abrir gas a muerte, va a ser muy dulce, nos lo va a repartir muy bien. Pero también nos va a permitir hacer adelantamientos. Y llevar un ritmo muy alto sin ningún tipo de problema. Y llevar un ritmo muy alto sin ningún tipo de problema. La serie es espectacular. Suena muy, muy bien. Y es una gozada escucharla. Tenemos la salida de escape, doble salida, por debajo. Sale una a cada lado de la rueda. Pues, bueno, deselatados, yo quería resumir un poquito este vídeo ya para acabar, conclusiones, etc. La moto me ha gustado mucho. Me ha gustado un poco más la versión XSR. Ya tanto su postura de conducción, para mi gusto, es... Me gusta un poquito más una postura de conducción más deportiva. En este caso tenemos una postura muy cómoda. Parece un poquito más Supermotard. El motor CP3, de verdad, que es un motor espectacular. Que da muchísimas sensaciones. Que anda muy, muy bien. También, si hablamos de la versión limitada, tenemos el pequeño hándicap de que, bueno, la moto está más capada. Pero hasta 4.000, 5.000 revoluciones, la moto va igual que si fuera full. A partir de ahí es mucho más lineal, más dulce. La entrega de potencia no nos va a asustar en absoluto. Y no va a permitir aprender más si somos, pues, un poquito inexpertos en el mundo de las motos. En cuanto a electrónica, está muy equipada. Suspensiones no puedes tener nada mejor, para mi gusto. Está perfectísimo. Y frenos va muy bien de sobra también. Aquí había que mirar a ver, ¿qué es mejor desenatado? Me compro una 07, me compro una 09. Creo que me había hecho una pregunta a un chico sobre esto. Pues, va a depender mucho, ¿vale? Va a depender mucho de, primero, la capacidad económica que tú tengas. Si tienes capacidad económica para comprarte una 09, cómprate una 09. Una 09 SP. Vas a tener unas prestaciones absolutamente superiores a una moto limitada. Pero si no tienes esa capacidad económica, cómprate una 07. Que es para lo que quizás te pueda llegar. Yo os digo, en mi caso, yo tenía una MT07 2016. La deslimité durante dos años. Estuve andando con ella deslimitada. Nunca necesité más moto. Era una moto muy divertida. La MT09 ha venido para competir con la Z900. Yo creo que vamos a ver muchas de estas a partir de ahora. Vamos a hacer un par de vídeos más adelante sobre esta moto. Hablando de las cosas que más me gustan de ella. Y de las cosas que menos me gustan de esta MT09. Para todos aquellos que estéis interesados en comprarla. Y poquito más. Lo primero de todo, siempre dar las gracias a Espomoto del Cantábrico. Que nos ha dejado las motos. Me gustaría que me dejáis en los comentarios vuestras opiniones sobre esta moto. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo, dadle like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Os voy a dejar mis redes sociales por aquí debajo. Y nos vemos la próxima semana con más y mejor. ¡Chao! 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 ¡Chao!